Hola amigos y amigas, espero que estén cruzando a través de las cuatro horas de estudio en el libro de Apocalipsis. Seguimos con el webinario Un Minuto para la Medianoche. Y hoy les quiero mostrar a todos ustedes la manera en la cual yo y mi familia, o mi familia y yo, estamos confinados por el coronavirus. Detrás mío tenemos un campo enorme de papas. Y ahí al final, por encima de mi hombro, pueden ver la casa de mi vecino. Está a un kilómetro de distancia, nos llevamos muy bien. Bien, es el mismo vecino que cuando llegué, llegamos aquí aproximadamente hace 11 años atrás. Me dijo que aproximadamente tardaría 7 años en convertirme un experto de cortar leña con la motosierra, de plantar vegetales, etc. Y yo le dije, 7 años, no, 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 si yo tengo un libro. Y él se rió y me dijo, no, no, son 7 años, 7 años de experiencia. Bien, quería esta presentación del módulo presentárosla afuera para que veáis que hay una enorme diferencia entre estar en confinamiento en el campo y estar en confinamiento en un apartamento en la ciudad. Vamos a continuar subiendo otros estudios avanzando con el estudio de Apocalipsis, nuevamente usando mis compañeros de viaje, esos jóvenes teólogos chilenos que nos estarán acompañando y están compartiendo conmigo las verdades del libro de Apocalipsis. Pero, en esta presentación en particular, les voy a decir lo siguiente. Hay una diferencia entre salir de las ciudades y escapar de las ciudades. Salir de las ciudades te permite tiempo, tiempo para plantar un jardín, tiempo para plantar papas, tiempo para aprender a usar la motosierra, tiempo para saber cómo hacer el fuego, tiempo para aprender cómo vivir sin electricidad o que te salga el agua de la llave. Todo eso necesita tiempo y cuando salimos de las ciudades con un plan, con las maletas, con nuestros remolques, con nuestras cosas de valor, digamos, tenemos tiempo para ello. Cuando escapamos de la ciudad, no tenemos ni siquiera el tiempo de regresar a nuestro apartamento y coger nuestro bolso o coger nuestras fotografías, nuestras cosas de valor. Entonces, en estos momentos, hemos podido contemplar cómo el coronavirus ha hecho que 7.000 millones de personas estén confinadas en sus casas. Y la mayor de la concentración de, podríamos decir, de vigilancia en sí, se ha producido en las ciudades. Muchos de ustedes, viviendo en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, están viendo la Guardia Nacional o la Guardia Civil patrullando las calles. Entonces, sin embargo, aquí, lo único que se escucha son los grillos. Lo único que se escucha son los grillos. Entonces, ¿qué les quiero decir con ello? Creo que en los siguientes 3 o 6 meses va a haber una oportunidad. Una oportunidad para aquellos que quieran salir de las ciudades y que sean dirigidos para así hacerlo, puedan salir. Y puedan salir a una zona más rural. Si Dios no te está hablando a ti para salir de las ciudades, de hecho, te diría lo siguiente. Si Dios tiene un plan para ti en la ciudad, estoy convencido que hasta el último tiempo, Dios va a tener a ciertas personas comprometidas con un ministerio dentro de las ciudades. Ahora bien, si tú te estás quedando en la ciudad por unos intereses propios, no por el interés del Evangelio, no porque estés convencido de que Dios te quiere ahí, sino porque está cerca de la universidad para los niños, está cerca de tus comodidades, tienes los servicios de los teatros, del supermercado, etc. Si te estás quedando por ti, quiero decirte que las ciudades se van a convertir en un lugar muy peligroso donde habitar. Si tú eres de los que tienen un deseo y llevas por años deseando salir, creo que el mercado va a colapsar de tal manera que puede abrirse oportunidades para moverse al campo. Puede, si tienes personas con las que puedas confiar, que tú tengas ahorrado un dinerito y otros tengan ahorrado otro poquito de dinerito y juntados entre todos podéis comprar tal vez una tierra. Evidentemente tenéis que mirar a ver con quién nos unís porque todos somos hermanos hasta que nos mezclamos con el dinero y ahí nos sale lo peor de nosotros, ¿ok? Evidentemente no te estoy diciendo lo que hacer, lo que sí te estoy diciendo es lo siguiente. Que las ciudades se van a convertir en un lugar muy represivo y peligroso en los últimos meses. En los últimos meses de la existencia, digamos, en esta tierra, ¿ok? Yo no creo que hayamos dado comienzo al tiempo de angustia. Pero sin embargo, sí creo que son los principios de las contracciones de parto. Así que en esta presentación, que es más cortita y aquí al aire libre, os digo lo siguiente. Primero, que repaséis esas cuatro horas de Apocalipsis que hemos colgado. Que estéis atentos porque más horas del libro de Apocalipsis van a ser colgadas después de este vídeo. Y al mismo tiempo deciros que Dios preparará el camino para que su pueblo, aquellos que le quieren a él y quieren seguir su voluntad, pueda estar en los lugares que él les necesite que estén. Yo no estoy aquí en el campo para salvarme a mí. Yo no estoy aquí en el campo para salvarme de una tribulación. Yo estoy aquí en el campo para que de una u otra manera pueda llegar a ser ayuda para otros que lo necesiten. Yo salí de la ciudad. Y tengo la responsabilidad de que aquellos que tengan que escapar de la ciudad tengan un lugar donde quedarse.